Bien, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un número mixto más una fracción impropia. Tenemos que llevar este número mixto a fracción impropia para poder realizar la operación de suma. Entonces, para llevar un número mixto a una fracción impropia, es muy sencillo. Usted multiplica el número entero, que en este caso este que está aquí, por el número que está solo, ¿verdad? Por el denominador, y luego le sumamos el numerador. Y lo dividimos entre el denominador. Entonces, sería 2 por 4. 2 por 4 más 3. Y eso es sobre el mismo denominador, que sería 4. Y esto es más esta fracción que la dejo quieta. ¿Verdad? Entonces, eso va a ser igual. Vamos a realizar esta operación aquí. 2 por 4 sería 8. Entonces, más 3 sobre 4. Más 7,5. Entonces, eso va a ser igual. 8 más 3. 11 sobre 4 más 7,5. Ahora sí podemos trabajar. Entonces, esto va a ser igual. Vamos a aplicar la regla. Sería 11 por 2. 2 más 4 por 7. Sobre 4 por 2. Que sería, en este caso, 8. La parte de encontrar un mínimo común divisor o múltiplo, lo vamos a hacer en otro ejemplo. Porque aquí se podía hacer. Pero, vamos a guiarnos de la reglita. Pero ya, para el próximo ejemplo, vamos a aplicarlo como un mínimo divisor o común mínimo múltiplo. Entonces, sería igual. 11 por 2. 22. Más 4 por 7. 28. Sobre 8. 22 más 28. Sería 50. Sobre 8. Aquí podemos simplificar ese numerito. Entonces, sería lo siguiente. Los dos tienen mitad. Por lo que a los dos le voy a sacar mitad. Entonces, este tiene mitad. 25. Y este tiene mitad. 4. Entonces, el resultado sería. 25 sobre. 4. Y ya este no puedo simplificarlo. Porque. Gracias por ver el video.